A poco tiempo de ingresar en quirófano, pues automáticamente entran a convulsionar. Ya le habían inyectado 16 inyecciones, 16 jeringuillas, y se dan cuenta porque se le cae el teléfono. Entonces empieza la reanimación, no tenían los kits de emergencia necesarios que hay que tener en anestesología, y le hacían lo que tuvieron a mano, tanto como un masaje cardiopulmonar, ni siquiera le pusieron oxígeno. Bueno, que Rafa al final, después de una hora que tardó en venir la uvi móvil desde Baracaldo, automáticamente estuvo una hora en parada cardiorrespiratoria. Te puedes imaginar cómo le dejó, ¿no? Tina, Rafael estuvo tiempo mirando clínicas, quería buscar la que más seguridad le diera, le daba, la verdad que eligió la que le pareció la correcta en ese momento, pero ¿qué es lo que le hace decidirse por esta clínica y por otra no? Le hace decidir porque un amigo suyo creo que se lo había hecho en esa clínica, y después que sí, un futbolista, ya sabes, lo típico que la gente... No sé, y eso que era el de mirar mucho las cosas, ¿no? Y tomó la decisión que esa y encima la tenía cerca, no tenía que desplazarse ni a Madrid, ni en muchas más que hay por ahí, y por eso decidió esa. ¿Las explicaciones de la clínica os convencen? No. ¿Qué os dicen? No, la clínica dice que no saben lo que ha pasado desde el minuto uno porque no han dicho nada más. Lo que dijeron en cuanto sucedió, que no sabían lo que había pasado, o sea, que no sabían. Y ya seguido, pues, llaman desde Baracaldo que Rafa, pues, ha llegado allí, pues, en un estado ya crítico. Y a las ocho de la tarde nos dice que no le mandan para Valdecilla, aquí Cantabria, en un OV móvil para meterle en la cámara hiperbárica. Con lo cual, a los 20 minutos de llegar, estábamos en pasillos y nos dicen que no le van a meter porque no hay nada que hacer. Entonces, yo creo que le mandaron aquí porque, bueno, es que le mandaron a su tierra, no porque habría algo que hacer, ¿me entiendes? Bueno, es terrible, ¿eh? Terrible. Es muy terrible. Es terrible. Ahora que se ha reabierto el caso, Tina, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría que ocurriera? Pues, mira, nos gustaría que ocurriera que la justicia sea justa, que hay bastantes evidencias que se haga una nueva autopsia y que nos digan de que murió Rafa porque síndrome de Brugada, no. Exceso de lidocaína científicamente por peritos está demostrado, aunque los jueces lo echen para atrás porque para ellos, bueno, pues, es una evidencia científica. Yo creo que no es lo mismo tomarse una aspirina que tomarse un paquete de aspirinas. Entonces, pues, estamos esperando ahí a que se haga autopsia de Rafa, de las pruebas, digamos. Claro, claro, claro. Tina, ya antes de despedirnos, ¿cómo está la viuda de Rafa? ¿El bebé nació? ¿Nunca conoció a su padre? No, no. Pues, bueno, pues, imagínate, ¿no? Decir todo es... todos estamos muy similares, ¿no? Unos más, otros menos, gestionando emociones cuatro años y, bueno, pues, al final intentando cerrar este capítulo y que se haga justicia por Rafa porque él era una gran persona y se lo merece. Se lo merece, sin duda. Tina, toda la suerte del mundo. Gracias. La verdad que lo voy a subir tarde. Lo acabo de ver ahora. Bueno, no está monetizado. No hay ningún interés aquí. Solo apoyar a la familia es que no me puedo poner en la piel. Sobre todo el mayor perjudicado, Rafa, que se fue a hacer un injerto de pelo, como muchos de nosotros, que vamos a ir, hemos ido y, bueno, no nos ha ido bien porque sabemos que este canal es de reivindicar los derechos de las personas, de luchar con la industria del injerto capilar, con los doctores que lo hacen mal. Recibo muchas críticas a día de hoy, pero, bueno, hay mucha gente que, gracias a Dios, pues, ve los vídeos, confía y saben que por ser médico no significa que haga las cosas bien. Lo hemos visto muchísimo, ¿no? Hoy sí que es una causa mayor, evidentemente, algo que se sale de toda norma, que es una persona que ha perdido la vida, que la familia lo que hace es luchar y reivindicar el derecho de ese familiar, que, bueno, que en principio esto fue en 2019, en una clínica del VAO. Yo sé hasta el doctor que es porque, bueno, chavales que se han operado con ese doctor, pero, bueno, la información es de esta familia que, bueno, al final le dijeron que ha sido, pues, un infarto por síndrome de Burrugá. Yo no soy doctor, esto es un síndrome de una afección del corazón o algo de eso que suele ser hereditaria. Los hermanos hicieron esa prueba, ninguno les dio esos antecedentes o esa posible afección que tenía ese hermano. Y entonces, pues, bueno, empezaron a atar caos y empezaron a ver a peritos. Y los peritos, pues, bueno, prácticamente, lo dice aquí en el artículo, que posiblemente hubo una negligencia por ese subidiocaína. Se reabrió otra vez el caso. Entonces, bueno, la familia está en busca de la verdad, ¿no? Porque imagínate que una clínica siga operando, o el doctor o su equipo, cuando esa persona ha perdido la vida por una supuesta negligencia. Yo te digo una cosa. Si sabiendo lo que hay a día de hoy con el tema del injerto capilar, y ustedes me dirán que soy muy exagerado por diferentes cosas y diferentes motivos, negligencia vemos aquí todos los días. No llegando al límite de lo que le ha pasado a Rafa. Y, bueno, ha sido una desgracia enorme. Y, como digo, los mayores afectados son la familia. Y, evidentemente, el mayor perjudicado es el que ha perdido su vida, ¿no? Pero sí que el injerto capilar debería meter más manos en España, endurecer un poquito más, sabiendo que hay muchísima gente joven, no tan joven, intentando hacerse un injerto capilar. Hay mucha gente que lo deja muy mal y ahora le digan, joder, pero va a ser leña del árbol caído, como se diga. No, voy a hablar de la verdad, de lo que ha pasado durante todo este conocimiento que llevo yo al injerto capilar, de que a mí me pasó una experiencia del tema anestesia, que hablaremos adelante, porque la anestesia al final tiene adrenalina, que es para parar la sangre, este tipo de cosas. Un día hablaremos con algún doctor. Bueno, vimos un caso de una persona que estaba tumbada, le estaban haciendo, pues, bueno, intentando reanimarlo, en un caso que casi, pues, pierde la vida por el tema de exceso de anestesia. Tengo el vídeo por ahí. Y, entonces, hay muchas, bueno, muchas lagunas con el tema del injerto. Todo el mundo se quiere operar. Hoy en día piensa que operarse es ir a una peluquería. Rafa, pues, buscó una clínica por su ciudad y, evidentemente, por ser canina, porque se había operado futbolista. No tenemos que hacer un máster para el injerto capilar, pero eso yo estoy aquí muchas veces. Qué difícil es. Y cuántas críticas recibo, pero que cuánta gente hemos salvado de diferentes clínicas y doctores que no hacen su trabajo bien, ¿verdad? Y que a día de hoy siguen operando. Y que no ha habido un desenlace tan drástico como el de Rafa, pero, bueno, esa clínica sigue abierta y ese doctor sigue operando hasta que el día de hoy, yo sé, es 2024. Entonces, creo que no está apartado. Y lo peor es para familia el no saber, la incertidumbre. Porque, bueno, si te dicen una cosa, que es obvio, que al final, pues, ¿no? Se reabre el caso otra vez. No sé hasta qué punto se puede averiguar, pues, no sé, el tema de hidrocaína introducida en ese cuerpo, en ese... Pero, bueno, yo puedo contar una experiencia que a mí me ha pasado y que, gracias a Dios, pues, puedo contarla, que es cuando yo me operé en Turquía. En Turquía, pero es que en España 2024 se están haciendo las cosas muy mal. La gente dice que yo soy muy exagerado, muy tal. Y ahora dirán, es que fallecimientos hay en todos lados. Es simpático. Imagínate que es tu man, tu hermana, tu padre, tu madre. Algo. Esa familia tiene que estar destrozada. Y, sobre todo, cuando yo, para mí, evidentemente, yo estoy con la familia. Sabiendo lo que hay en España, sabiendo los doctores que hacen estos trabajos tan chapuceros y con no un desenlace así, pero sabiendo lo que se maneja en España, no me parece nada descabellado que haya sido, pues, como dicen ellos, una sobredosis. Entonces, el que tenga que pagar, que pague, ojalá, y que descanse la familia, ¿vale? Ya hay una cosa que no se puede... que es irremediable, que, evidentemente, pues, la periodista le pregunta, oye, ¿por qué fue a esa clínica? Muchas veces, ¿por qué vamos a la clínica? Porque no te da confianza. ¿Qué clínica no te va a dar confianza? Estamos en otro nivel. Estamos hablando de un fallecimiento, y es verdad que yo no traigo fallecimientos aquí del tema incerto de la plana. Traigo gente perjudicada, pero que afecta psicológicamente, mentalmente, y arruina muchas vidas. A nivel mental, daño físico, salud mental, ¿no? Y muchas de las veces ustedes dicen que no... que hay que ser exagerados, que no, tal. Pero, bueno, ustedes a veces son muy tontos, la verdad. Porque no puedes controlar a dónde llegas, pero sí, para mí, el impacto y la gravedad que tiene esto, ¿no? Pero, sobre todo, toda la gente perjudicada. Pues, mira, voy a contar una anécdota que a mí me pasó con el tema de la cirugía. La anestesia tiene como adrenalina. Y mientras más anestesia, pues imagino que más adrenalina. Eso lo tendrán medido y lo tendrán todo, pues... deberían tenerlo controlado. Es cierto que a día de hoy mucha gente, mediante fotos, los ponen a operarse y no les piden ni historial médico, ni nada. Pero en España, no es Turquía, ¿eh? Un análisis y a correr. Que yo cuando fui a Turquía, el exceso de... Bueno, a mí me hubo mucha anestesia, mucha anestesia. Llego un momento que el corazón me iba mil por horas, mil por horas. Yo me sentía raro y además me tuve que levantar porque me parecía el medio de un esfuerzo. Es que el corazón estaba rajado y de buenas a primeras, verdad, que me inflaba la cabeza todo, de todos los pinchazos de anestesia. Llego un momento que el corazón, pues, iba muy, muy acelerado. Que es más, que tuve que levantarme. Y fue cuando ellos se alarmaron un poquito y, bueno, yo, en el traductor ahí, imagínate, en Turquía, en plena situación, yo solo, pues me sugestioné y me puse muy, muy nervioso. Entonces, paramos y se pasó. ¿Pudo ser por la anestesia? No. Pero bueno, yo creo que si se acelera el corazón de repente de una forma barbaridad, cuando yo estaba tranquilo, me estaban poniendo anestesia. Porque algo tuvo que influir. Si yo llego a tener algo en el corazón y en ese momento te puede dar algo, no lo sé. No lo sé. Yo, la verdad, que me cuido mucho. Intento, pues, ir a una clínica e informarme. Como dijo la madre, oye, ¿por qué fue a esa clínica? Uno intenta el bien para él, pero es que no se sabe lo que hay detrás. Y ya no es Turquía. El problema, en 2024, lo tenemos en España. Muchos doctores. Y ya no son los doctores, porque los doctores son muy inútiles. Y no digo por este doctor. Evidentemente que aquí hay una sentencia y saldrá, pues, saldrá suelto o culpable por ese tipo de lo que le ha pasado a ti, hombre. Esto ya está en manos de la justicia. Pero sí que sabemos que hay muchos inútiles de doctores en España con un currículum increíble y que encima te mienten. Te dicen que, bueno, que el pelo, pues, la donante... O sea, hemos visto aquí, en un canal de un usuario, que no soy médico, ni doctor, ni nada, todo lo que nos pasa con estos doctores, que en principio nosotros confiamos en ellos. Entonces, aquí tenemos cuidado, ¿vale? ¿Dónde ir? ¿Dónde no ir? Por eso creo que la importancia de la información. La información porque la información no la tenemos. Y yo llevo cinco años aquí, ¿eh? Y a día de hoy tengo información. Sé dónde me meto, sé dónde no me meto, sé dónde yo podré ir, dónde no podré ir ahora. Ahora no puedo ir a ningún lado, porque tú sabes que la donante, cuando se acaba, ya no se puede coger más. Y, en definitiva, pues, no quiero alargar más este vídeo y pedir, pues, a esta familia que siga luchando porque es lo que tienen que hacer. Creo que hay que saber lo que le ha pasado a este señor y, en principio, pues, lo que le dijeron no les convence y a mí, en principio, pues, nada mal. Piensas y dices, oye, tiene un síndrome de urugada, que es algo que tú puedes heredar de los familiares, que es hereditario, y los hermanos no tienen ninguno, y creo que son varios hermanos, entonces, no cuadra, ¿no? No cuadra que esa persona, estaba normal, que le den cuatro pinchazos de hidrocaína o 16 pinchazos y fallezca en ese momento. Una reacción, ¿por qué? Pues, tendrán que averiguar. Después de tanto tiempo, no sé, no sé cómo va el tema forense, cómo van las pruebas, si es tarde para hacer este tipo de pruebas, si se puede comprobar, si no se puede comprobar, porque ya fue el 2019, tendría que ser... Es que es un rollo, es un rollo, pero yo espero que la familia por lo menos sepa la verdad y que, hombre, y ojalá y deseo que tanto para bien como para mal sepan lo que ha pasado, porque no hay nada peor que pensar que ha sido una negligencia y, bueno, al final he jugado a Sierra por diferentes motivos, porque, como digo, fue en el 2019, el cuerpo se le hizo una autopsia, a día de hoy es muy difícil acceder, no lo sé, no lo sé, y es complicado, complicado, si una persona fallece, o me parece que se incinera, y después vete como... O sea, no lo sé, es que es muy jodido, yo no... Como no entiendo nada de lo que se puede hacer en ese procedimiento, no quiero hablar, pero imagino que se va complicando y cada bebia, pues al final puede el juez cerrar ese caso y la justicia no siempre tiene la razón, a veces injusta, entonces que lo cierren por algo que después no haya sido sacados, entonces yo creo que lo que más puede descansar la familia dentro de ese drama ya no es el dinero económico ni la indemnización que le puedan dar a esa familia, sino, oye, mi marido, mi hijo, murió por una negligencia, no porque tenía que morir, ¿vale? Entonces, todo mi respeto, soy un usuario afectado, intento aquí, pues, aconsejar y asesorar a la gente para que no le pase lo que a mí, pero no lo que a mí, sino a muchísimas personas, en España, evidentemente, hay mucha gente no fallecida, gracias a Dios, pero sí que mucha gente afectada por gente como doctores capilares que te ofrecen una cosa y después te enteras de la realidad. Entonces, para toda la gente joven que está viendo, no quiero asustar a nadie, evidentemente la probabilidad que tengas en un fallecimiento de una cirugía es muy menor, ¿vale? Es muy menor y no es para alarmar ni que nadie se opere, evidentemente creo que es una cosa que yo haría y volvería a ser siempre y cuando, pues, estuviera bien informado y que... que bueno, a veces la tenemos aquí y allí, pero saber, saber sobre todo qué es lo que ha pasado. Es lo más... lo que... evitar, no se puede evitar nada ya, pero sí saber, oye, que la familia ha duchado y al final después ha visto que ha sido lo que ha sido, ¿no? No me quiero poner en la piel todo mi apoyo y si algún día, pues, sabemos algo, lo publicaremos tanto si han tenido que ver los doctores como si ha sido a causas naturales, vamos a decirlo, de esa decraseada final de Rafa, ¿no? Por todo lo demás, muchísimas gracias a todos, un abrazo, espero que les haya informado, que haya servido no de alerta, sino un poquito de precaución para que no se toman a alejar el encarto capilar, ya no por el tema de Rafa, sino por el tema de cualquier doctor que te pueda decir una cosa que no es tan... es que falta mucho, falta mucho, falta mucho conocimiento, falta mucha formación y lo estoy viendo en los grandes porque no paran de... algunos que tengo confianza de decirme que les vienen nada más que desastres de espacio en Turquía y si no se hacen bien las cosas en encarto capilar, posiblemente no se hacen bien las cosas en la medida de la anestesia, en los protocolos, en cualquier cosa, en poder coger alguna cosa, no lo sé, pero ir a donde de verdad se hagan las cosas bien. Como no lo sabemos, pues bueno, cada día pues hay gente que da la cara y saca un poquito más a la luz todo este tipo de cosas y con un poquito de esto un poquito del otro pues que te pueda servir a ti de ayuda a la hora de coger algo que es para ilusionarte y para pasar página que ya la vida de por sí pues es muy injusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!